¿Qué ha dicho entonces Alejandro Salas cuando son las 5 de la mañana con 16 minutos? Agradecido a través de su cuenta de Twitter al presidente Pedro Castillo por haberle dado la oportunidad de seguir sirviendo al Perú ahora desde el Ministerio de Trabajo. Pero habló también de otro tema Alejandro Salas, no solamente de agradecer al presidente por esta nueva oportunidad de mantenerse al servicio del país. Ha defendido la actitud confrontacional del ratificado Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. Lo escuchamos. La actitud del Premier siempre ha sido una actitud democrática. Por supuesto que él tiene su forma, cada político como bien lo sabemos tiene su estilo y su forma de poder desarrollarse y expresarse. Y por supuesto que tengo entendido que él ha conversado mucho con el presidente sobre este campo. La voz entonces de Alejandro Salas sacando cara por su jefe en el gabinete, Aníbal Torres.